Salom y bienvenidos a todos de nuevo a hablar a Salon Soterferri, reportando para la Sociedad Teleón de la Trío de Juda. La fecha continúa siendo miércoles julio 13, 2016. Son las 6.18 minutos AM. Vamos a comunicar aquí unos apuntes que tenemos. Quizás podamos elaborar o explicar un poco mejor qué significa el ser un sacrificio vivo. De hecho, hagamos esto. Adelantémosnos a la epístola del apóstol San Pablo, a los romanos. Veamos lo que dice el capítulo 12. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué significa esto? Lo decimos siempre, cada rato. ¿Qué significa? Una cosa es decirlo, otra cosa es entender. En realidad, ¿qué es lo que significa? Pues intentaremos traer al frente algo que nos va a ayudar a mejor entender una de las significancias. Esto es lo que nosotros hemos podido aprender detrás de la experiencia. ¿Qué es un sacrificio vivo? Es una cobertura o el estar cubierto. ¿El sacrificio o la persona? La persona merece el castigo, pero hay algo que lo está cubriendo, que lo está protegiendo de la aflicción del castigo. Es la cobertura. Algo te está cubriendo, se está poniendo en tu lugar, se está sacrificando por ti, por el bien que tú continúes. Y en tu lugar, la cobertura recibe el daño. Un ejemplo, esperemos sea uno bueno. Si está haciendo mucho sol y tus ojos no toleran los rayos del sol, los anteojos o las gafas, los lentes oscuros trabajan como una cobertura, un sacrificio. Te protegen, te cubren de los rayos del sol. Una sudadera, una chamarra te cubre el frío. Hay algo en lugar del daño que te puede afligir. Te protege. Un mejor ejemplo sería una chamarra de piel de animal. El animal entregó su vida para que tú estuvieras cubierto y caliente, o sea, calientito, en frío para que no mueras de frío. Es un mejor ejemplo ese. Continuemos. Ejemplo. La serpiente es un sacrificio. La serpiente es una cobertura. Es una excusa. Una excusa la cual cubre tu error. ¿Por qué hiciste esto, Adán? ¿Por qué tú me enviaste a la mujer? ¿Por qué hiciste esto, mujer? ¿Por qué la serpiente? Serpiente, ¿por qué hiciste esto? Ah, la serpiente no habla. No se puede defender. Vas a recibir castigo, serpiente. La serpiente, pues, sacrificio. No tiene conciencia de Jehová, nuestro Dios. No hace más que andar por su camino. Un cabrio, una vaca, un toro. En particular, ahorita estamos en la lectura semanal Rastafari número 39, Jucat, ordenanza D, en donde se habla de la vaca vermeja. La vaca vermeja es distinta a otros animales porque la vaca vermeja, hagan de cuenta que, como es roja, el momento que la ven, ah, esa nació para el sacrificio. O sea, que ya está bien marcada y no lo puedes evitar. O sea, es obvio. O sea, como los otros sacrificios no indican con tan gran detalle acerca de, no es que no explique con gran detalle, es de que como no da, no da ejemplo o no da precisión respecto al color del animal, pues, sea cualquier color, todos los animales se parecen igual y, pues, cualquiera puede ser. Pero cuando dices, por ejemplo, no más para exagerar, una vaca que nazca verde, esa va a ser el sacrificio que quita el pecado. Entonces, en cuanto nazca una vaca verde, como no hay muchas, como no hay, de hecho, ah, esa nació para ser sacrificado. Ahora, una excusa, la cual cubre el mal que hacemos nosotros. Entonces, por esta razón, el saber lo que se hace o lo que otro está haciendo o lo que se está haciendo, llevándose a cabo por otra persona, por otro más más correctamente entonces, es a decir el saber lo que que lo que otro está haciendo es incorrecto, es malo pero ellos no lo pueden ver entonces repitámoslo el saber que alguien está haciendo algo incorrecto que alguien está cometiendo pecado más también sabes, así como sabes que lo que hace está mal sabes que que él no sabe sabes que él no tiene conciencia que no sabe lo que está haciendo porque no pueden ver porque el pecado es velo cubre la vista es decir habitan en oscuridad en ignorancia no comprenden la circunstancia y no se dan cuenta de que lo que lo que hacen es incorrecto pero tú sí tú vives ellos están muertos sin importar que respiren pero espiritualmente están muertos porque no pueden ver están en oscuridad viendo no ven entonces si tú vives y si vives porque reconoces pecado es decir estás allegado a a la forma que se nos enseña a vivir la cual encontramos en la biblia es decir tienes al menos mejor conexión espiritual con con el creador que el individuo que comete el mal y ni siquiera lo sabe entonces porque tú vives debes utilizar todas cosas para producir vida para dar vida para mejorar vida porque tú vives no hay muerte en ti y porque tú andas en el espíritu de vida vida es lo que tú proporcionas lo que tú produces si es que estás vivo pero si por ejemplo cuando se le dice a un adolescente no te hagas vivo o sea no te hagas el muy inteligente no no estoy jugando no te hagas el vivo en este caso hazte el vivo no sea que que produzcas muerte el que vive de cualquier situación más mal que padezca ser puede encontrar vida entonces de esta forma yo actúo en el espíritu de cristo como cabeza espiritual frente espiritual de cualquiera que sea la circunstancia la situación si yo soy el espíritu de vida y veo que alguien está haciendo mal más que él no se da cuenta ¿qué hago yo? ¿lo acuso? no porque eso no va a ayudarte nada no más le va a perjudicar nadie va a prender y tú te vas a contaminar con muerte porque no fuiste capaz o no no eres de vida no pudiste hacerte el vivo no pudiste dar vida no hay vida en ti te te limitaste esa muerte es la solución que encontraste acusarlo nada cambia arruinas vidas lo meten a la cárcel lo contaminan todavía más en la cárcel sale ya no tiene oportunidad de vivir ¿quién tiene la culpa? tú porque creyendo estar vivo y viendo que lo que hacía era malo no pudiste tú actuar bien más escogiste es el camino fácil el camino verdadero es preparar entonces como tú puedes ver como tú eres la cabeza espiritual y puedes ver ah se va a caer y no puede ver más vale que me adelante porque yo sí puedo ver y le preparo el camino para que no se caiga porque si se cae en el cebollo se muere entonces preparas tú el camino no visto él no lo puede ver porque él habita en oscuridad está muerto espiritualmente tú preparas un camino tú te las averiguas como tú buscas la forma de cómo lograrlo y si las hay porque si eres de luz eres un ser de luz ves luz y puedes causar que puedes reflejarlos al menos que tú también estés en oscuridad entonces tú preparas el camino no visto para que el muerto encuentre vida o más bien vida sea encontrado del muerto o la vida encuentra al muerto en realidad tú vas a saber que pues tú le preparaste el camino él se iba a caer en un hoyo pero tú corriste y encontraste una una madera grande suficiente para poner encima y entonces el individuo camina sobre la tabla y no se cae y anda en su camino ¿quién lo cubrió? tú lo cubriste él iba en un mal camino pero tú te adelantaste y te entregaste al servicio con tal de de dar vida porque tú eres vida y eso es lo que la vida hace causa vivir o preparas el camino para para iluminar para dar luz ¿cómo le hago para que éste entienda? ¿cómo le hago para que vea? ¿cómo le hago para que corrija su camino para que aprenda entienda y vea sin dañar a nadie sin causar dolor sin ofender a nadie sin golpear a nadie sin hacerlo a la fuerza porque si le dices está muerto espiritualmente él no va a entender va a decir que está loco ¿cómo que está peligroso hacer esto? yo no veo que es peligroso si está peligroso que lo hagas no te va a hacer caso porque él no ve tú sí pero él no y lo que haces es que ahora lo estás acabando de matar porque no pensaste en vida porque no eres vida al menos que seas vida entonces encuentras la solución esto lo logras de acuerdo a las acciones que son celestiales de los seres celestiales muchos quieren transformar sus cuerpos vamos a transformarnos en Cristo y vamos a recibir cuerpos de luz aquí está la respuesta ilumina el camino para las futuras generaciones que anden en luz ayúdalos a encontrar vida sacrificia tus intereses propios por el bienestar de la comunidad humana si es que tú eres de vida el quien trabaja para crear de la oscuridad la posibilidad de de la ver luz el quien trabaja duro se esfuerza para crear una oportunidad de luz dentro de una circunstancia oscura dentro de sabiendo que hay muerte el quien trabaja y se esfuerza para para dar vida para resucitar vamos a ver lo que dice aquí el libro de Levítico capítulo 19 versículo 18 no 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 es el 18 el 17 no aborrecerás a tu hermano en tu corazón ingenuamente ingenuamente reprenderás a tu prójimo y no consentirás sobre el pecado ingenuamente tú te la ingenuas dice debes de destruir el camino de uno o debes de establecer obstáculos debes de esto debes de dificultarle el camino al que ya es ciego porque nosotros somos fieles y somos conocedores de John Rastafari y sabemos que nuestro Dios Todopoderoso jamás nos abandonaría a nosotros yo reverso o sea como se dice reverse engineering ingeniería inversa yo encuentro o invento o fabrico creo siendo yo un ser de luz un proceso de ingeniería inversa para convertir para convertir el camino que uno lleva hacia la destrucción y transformarlo en la oportunidad de vida es decir transformarlo como en en escalones por ejemplo si hay piedra delante de un ciego y se va a tropezar acomodo el camino preparo el camino para que si es necesario lo detengo de la mano y lo ayudo hacia arriba para que pise sobre la piedra yo guiándolo como cabeza espiritual viendo lo que él no puede ver y de vez de que se tropiece sube un paso hacia arriba hacia un nivel más elevado de existencia para adelantar el progreso el crecimiento contrario al al pisar y caer hacia abajo a unas escaleras que van hacia hacia el hacia el abismo hacia el hoyo que lleva a muerte para los ciegos pero tú tú ves cubrelo cubre uno uno al otro cubre a tus hermanos cubre a los que están heridos cubre a los enfermos cubre a los a los sordos porque yo vivo yo me convierto en la cobertura yo cubro el pecado de aquel en quien no hay vida yo me entrego para servir esa chamarra ese suéter que lo va a proteger del frío yo lo abrazo para que guarde calentura yo entrego mi vida para servirle a él porque yo soy vida y si yo soy vida no hay muerte así es de que si me sacrificio yo mismo yo no muero porque yo soy vida y causo vivir esto asegura que riquezas sean acumuladas a través del camino porque va a tomar tiempo en particular circunstancias en las cuales son gente que te rodea todos los días no va a cambiar de un día a otro pero puedes asegurarte y puedes descansar puedes tener shalom tranquilidad de que no va pasarse de la raya la situación porque tú tienes fe y porque tú tienes fe y tú cubres al quien está pecando porque él no sabe y Jehová no va a permitir que una persona de fe que es vida reciba algo que no sea vida él se está dedicando se está sacrificando él mismo para cubrir al otro estando presente y acomodando preparando el camino para que el otro entonces entre a vida contrario a quien lo acusa mira este está pecando ambos van a ir a la destrucción tú por no hacer nada y el otro por no por quizás el otro se salve entonces dice es decir no tengan miedo Dios no va a dejar que las cosas se se salgan de de su poder Dios va a ayudarnos mientras uno se está entregando mira mi hermana no entiende pero yo voy a estar ahí siempre asegurándome que al menos no se pase la raya y estoy pensando estoy buscando la manera de de hacerla entender y el jovano no se abandonaría nunca y debes de 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 ser castigados por los males que se están llevando a cabo porque tú estás haciendo tu trabajo como como cabeza espiritual entonces empiezan a a a rendir bendiciones aunque aunque el pecado continúe pero pero tú continúas con el pecado asegurándote que mejore y como estás produciendo vida a vida te recompensa con con las riquezas para para fortalecer el camino que es vida la vida se sostiene uno al otro entonces y y estos son los beneficios para aquel quien es cabeza espiritual quien se está sacrificando por el otro ahora de acuerdo al otro que está espiritualmente muerto su vida que él recibe es que empieza a aprender porque tú le estás preparando el camino y está agarrando la onda un poco a poco está entendiendo está mejorando deja de hacer menos cosas malas deja de pecar hasta que él empiece a vivir también el salvaguardar el estar sobre el cargo el estar observando el estar atento el estar visualizando mirando la operación que se quede dentro de unos límites razonables esto es el trabajo de uno que prepara el camino para uno que está muerto para que encuentre vida no va a cambiar como les digo de un momento a otro ya sabe Dios sabe no te va a abandonar no los va a castigar mientras tú estés haciendo tu trabajo y lo estés guiando poco a poco hacia la vida tú vas a recibir riquezas que te van a sostener en el camino uno se cubre al otro y entonces mientras tú estés al salvaguardar que la operación o este trabajo que te llevas a cabo mientras esté en los límites que son aceptables entonces teniendo completo control de la situación de la circunstancia por fe a través de la fe entonces seríamos nosotros seres de luz iluminando a vida y no acusando a muerte esto es la forma que yo he aprendido una de las formas que puedo decir que esta es una de las formas que podemos mejor elaborar o elaborar mejormente en relación a que es sacrificarse ser un sacrificio en vida porque lo decimos muchas veces pero que significa eso ya cambia la cosa espero que puedan entender espero que que nos demos una mejor idea de que es lo que significa ser un sacrificio vivo una cosa que quiero decir es que porque o a que damos gracias porque hemos recibido lo que queríamos porque las cosas sucedieron a nuestra manera lo que yo sé yo personal yo sé que yo no sé lo que es es lo que es ser agradecido lo que es apreciar yo sé esto yo sé que yo no sé qué es dar gracias o sea sí gracias pero que es eso es una palabra y yo sé que yo no entiendo la profundidad de que significa esa palabra de hecho no la uso mucho gracias allá pienso que no la uso tanto y en verdad yo sé que no sé y aunque tenga la más mínima idea realmente no soy agradecido porque si fuera agradecido fuera como los ángeles que andan en los cielos porque lo que sí sé es que si hay mucho por cual por qué estar nosotros agradecidos y no cambio al menos no voy a mentir pretendiendo que de él quien nada que de él de quien nada es oculto le voy a ocultar yo secretos él sabe mejor decir sabes que la verdad yo no sé qué es estar agradecido si digo gracias y a veces se siente con más emoción o sentimiento pero si fuera realmente yo una persona agradecida y entendiera lo que es la gracia fuera muy diferente pero al menos yo sé que yo no sé así es que cuando lo expreso yo entiendo que solamente es un sentimiento y que no soy agradecido para nada esto al menos me permite un principio un empezar me permite los empiezos a entender lo que significa el ser agradecido saber que lo que sé es que no sé qué es el agradecimiento vamos a pausar la siguiente presentación será en relación a la epístola de apóstol san pablo los filipenses pausamos en ese momento shalom gracias a todos gracias a todos